El departamento de servicio al cliente es lo más asqueroso que puede existir en la mayoría de las compañías. Inclusive podría hacer que muchos abuelitos se infartaran intentando obtener alguna garantía o una devolución de un producto. Pero no si se trata de Amazon. Pedir una devolución o tratar de hacer válida una garantía requiere de tiempo, cientos de explicaciones y pruebas. Y precisamente uno de los puntos fuertes de Amazon es ese cambio de mentalidad al confiar plenamente en el usuario. Un arma que han sabido usar a su favor y más al tratarse del comercio en línea. Cosa que solo sirve si Amazon existiera en un mundo ideal, un mundo lleno de monjas o en Marte, pero no en este planeta. Es por eso que a continuación te presentaré el terrible error de Amazon en su política de devolución. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más temas interesantes. Yo soy Rame Cadenas y sean bienvenidos a... ¡Sí! ¡Oh my gosh! Lo peor que puede hacer una persona es confiar plenamente en otra persona. Y los clientes no son la excepción. Algunos son honestos y otros no tanto. Unas políticas flexibles pueden ser usadas para abusar y aprovecharse de la situación. Fue así que estos engendros del inframundo originarios de Indiana, Estados Unidos, le sacaron provecho a la política de devoluciones de Amazon. Lo cual les resultó en un inicio, ya que se hicieron de un poco más de 1.2 millones de dólares en dispositivos electrónicos. Para perpetuar este terrible acto de deshonestidad, Erin Finan, de 38 años, y Lea Finan, de 37 años, se aprovecharon de los pocos requisitos que pide Amazon al momento de pedir una devolución ante un dispositivo dañado durante el envío o que no funciona. La pareja se dedicó por varios meses a crear cientos de identidades falsas para hacer compras en el sitio web de diversos productos. Los hermanos Finan compraron desde cámaras GoPro, consolas Xbox, smartwatch de Samsung, hasta Microsoft Surface. Y en todos los casos, se comunicaban con el centro de atención a clientes de Amazon para meter una reclamación, después de que supuestamente habían recibido el producto dañado o con alguna avería. En estos casos, Amazon solicita que se envíe el producto de regreso mientras envían uno nuevo, pero la pareja se dio cuenta que la compañía no siempre espera recibir el averiado antes de enviar el nuevo. Para Amazon, con millones de dólares en la bolsa, es más sencillo enviar el producto nuevo antes de crear toda una investigación en torno a lo que llevó que el primer producto resultara dañado. Y aquí es donde los Finan aprovecharon para hacer cientos de compras que superaron los 1.2 millones de dólares. Como si de una empresa delictiva de cuello blanco se tratara, los Finan se apoyaron en un tercero, Daniel Glumac, quien les ayudaría a vender los dispositivos robados y pasar inadvertidos. Esto mientras blanqueaba el dinero para no despertar sospechas ante el sistema tributario del país. Es así como la pareja le vendía a Glumac los productos a un precio inferior, y este los revendía al público en Nueva York a nombre de una compañía de su propiedad. Este negocio hizo que Glumac se hiciera con 1.2 millones de dólares, mientras que los Finan recibieron la nada despreciable suma de 725 mil dólares. Como si de un engaño de Houdini se tratara, esta operación de defraudación no fue descubierta por Amazon, sino por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Postal de Estados Unidos y la Policía Estatal de Indiana, quienes en mayo de este 2017 atraparon a los Finan y a Glumac con las manos en la masa, y los denunciaron por fraude federal a través del correo postal y lavado de dinero. Por querer jugarle al vendedor de productos, pasarán los 3 pillines 20 años en prisión, y tendrán que pagar todo lo robado y multas por daños. La pareja Finan ya se ha declarado culpable con el objetivo de obtener el perdón y así evitar la cárcel, pero no podrán escaparse del pago de 1.218.504 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!